保持, sostener 保持, sostener 邀请, invitación 邀请, invitación 习惯, personalizado 习惯, personalizado 习惯, personalizado 习惯, personalizado 森林, bosque 森林, bosque 森林, bosque 飞行, vuelo 飞行, vuelo 座位, asiento 座位, asiento 队长, capitán 队长, capitán 队长, capitán 延持, retrasar 延持, retrasar 细, sujetar 细, sujetar 踏, torre 塔, torre 塔, torre 保持, sostener 保持, sostener 保持, sostener 邀请, invitación 邀请 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 Invitación 习惯, personalizado 习惯, personalizado 习惯, personalizado 习惯, personalizado 森林, bosque 森林, bosque 森林, bosque 飞行 飞行 Vuelo 座位 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 sujetar torre lejos lejos 離開 salir 離開 salir 項目 it 希望 deseo 希望 deseo 希望 deseo en el extranjero 國外 en el extranjero 國外 en el extranjero en el extranjero 飛機 avión 板 tablero 板 tablero 建 unido unido estatuá estatuá lejos lejos salir 項目 希望 portón en el extranjero en el extranjero avión avión tablero unido unido extranjero 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 libertad libertad 建設者 constructor 建設者 constructor constrúctor constrúctor deprimir yá yí deprimir yá yí deprimir yá yí deprimir yú chuú en ninguna parte yú chuú en ninguna parte yú chuú en ninguna parte baócuán salvar baócuán salvar baócuán salvar baócuán salvar xiáng zi xiáng zi compartimiento xiáng zi compartimiento xiáng zi cinturón 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 la picante la picante extranjero 外国 extranjero 外国 extranjero 自由 libertad 自由 libertad 距離 distancia 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 建設者 constrúctor 建設者 constrúctor ya yi deprimir ya yi deprimir wú chuú en ninguna parte wú chuú en ninguna parte baócuán salvar baócuán salvar baócuán xiáng zi compartimiento xiáng zi compartimiento xiáng zi compartimiento baócuán baócuán ¡isha baócuán baócuán tbel� bás baócuán b theme r sto cuán cinturón xián tuán yú ¿UFRAISE? 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 baño 借 prestar 借 prestar 借 prestar prestar linda líder linda líder linda linda lindao líder 代替 en lugar 代替 en lugar 代替 en lugar 代替 en lugar 百分 por ciento 百分 por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento cepillo cepillo shua cepillo cepillo shua cepillo ni más bien ni más bien ni más bien ni más bien lajji basura lajji basura huishou reciclar huishou reciclar duan yu frase duan yu frase yu shi yu shi baño yu shi baño jie prestar jie prestar lindao líder lindao líder daiti daiti en lugar daiti en lugar bai fen por ciento bai fen por ciento shua cepillo shua cepillo nian nian más bien nian más bien tù di tierra tù di tierra tù di tierra tù di tierra tù tù oriental tù oriental tù tù oriental tù oriental tù shę shi hidalego sh** shi hidalgo shæn shi hidalgo shɣ shi Hidalgo 愉快 agradable 愉快 agradable 愉快 agradable 愉快 agradable 航空公司 aerolínea 航空公司 aerolínea 航空公司 aerolínea 航空公司 aerolínea 应有 debido 应有 debido 应有 debido 应有 debido grifo longtao grifo longtao grifo longtao grifo 期望 esperar 期望 esperar 期望 期望 esperar 巨大 enorme 巨大 enorme 巨大 enorme 巨大 enorme 有声有色 impresionante 有声有色 impresionante 有声有色 impresionante 有声有色 有声有色 impresionante TUDE TIERRA TONG ORIENTAL SHINSHI HIDALGO SHINSHI HIDALGO UUPAI AGRADABLE HANGKUNG GONGSSI AEROLINEA HANGKUNG GONGSSI AEROLINEA YUNG YAO DEBIDO LONG TAO GRIFO LONG TAO GRIFO CHI WANG ESPERAR CHI WANG ESPERAR GYUDA ENORME GYUDA ENORME YOU SHEN YOU SE IMPRESIONANTE YOU SHEN YOU SE IMPRESIONANTE BIN CostA BIN Costa BIN COSTA BIN Costa BIN Costa YE BU NINGUNO YE BU NINGUNO YE BU NINGUNO YE BU NINGUNO 草 野 巴 海洋 Joseano oveja 日曆 calendario 神 Dios Dios 奇跡 preguntarse 奇跡 preguntarse 奇跡 preguntarse 故障 culpa culpa 故障 culpa culpa 故障 culpa 冰 costa 冰 costa yabu ninguno chao hierba chao hierba haiyang oceano haiyang oceano yang oveja yang oveja 日曆 日曆 calendario 日曆 calendario shen shen dios shen dios jung yong reutilizar jung yong reutilizar 奇跡 奇跡 preguntarse 奇跡 preguntarse 故障 culpa guzang culpa yu yi amistad yu yi amistad yu yi amistad yu yi amistad li pin regalo li pin regalo Lípin. Regalo. Lípin. Regalo. Gongfu. Esfuerzo. Gongfu. Esfuerzo. Gongfu. Esfuerzo. Gongfu. Esfuerzo. Chengshi. Honestidad. Chengshi. Honestidad. Chengshi. Honestidad. Chengshi. Honestidad. Baozang. Tesoro. Baozang. Tesoro. Baozang. Tesoro. Marfan. Problema. Marfan. Problema. Marfan. Problema. Marfan. Problema. Congming. Inteligente. Congming. Inteligente. Congming. Inteligente. 吹 搜lo 搜 搜 搜 搜 搜 搜 搜 搜 敲 敲 golpe 敲 golpe 敲 golpe 灵魂 alma 灵魂 alma 灵魂 alma 灵魂 alma 友誼 amistad 友誼 amistad 禮品 regalo 禮品 regalo 功夫, esfuerzo. 誠實, honestidad. 保障, tesoro. 保障, tesoro. 麻煩, problema. 聰明, inteligente. 吹, soplo. 敲, golpe. 靈魂, alma. 靈魂, alma. 反乱, trastornado. 反乱, trastornado. 反乱, trastornado. 反乱, trastornado. 原谅, perdonar. 原谅, perdonar. 原谅, perdonar. 原谅, perdonar. 原谅, perdonar. 心, corazón. 物, importar. 物, importar. 物, importar. 物, importar. 物, importar. 难以置信. 难以置信. increíble. 人大, humano. 人大, humano. 人大, humano. 公里. 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 区域. 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 zona. 荒良 solitario. 荒良 solitario. 荒良 solitario. 荒良 solitario. 結果 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 結果, resultado. 反乱, trastornado. 原諒, perdonar. 心, corazón. 物, importar. 难以置信, increíble. 難以置信, increíble. 人, humano. 人, humano. 公里, kilómetro. 区域, zona. 区域, zona. 荒涼, solitario. huangliang, solitario. 结果, resultado. 甜, llenar. 甜, llenar. 安静, silencio. 安静, silencio. 安静, silencio. 安静, silencio. gu, valle. gu, valle. 類型, tipo. 类型, tipo. 类型, tipo. 类型, tipo. 語言, idioma. 語言, idioma. 語言, idioma. 語言, idioma. 唯表, metro. 放木, pasar. 放木, pasar. 假設, suponer. 假設, suponer. 假設, suponer. 英静, hermoso. 我, fertile. 我, fertile. 我, fertile. 我, fertile. 甜, llenar. 甜, llenar. 安静, silencio. 安静, silencio. 古, valle. 古, valle. 类型, tipo. 类型, tipo. 語言, idioma. 語言, idioma. 移表, metro. 移表, metro. 放木, pasar. 放木, pasar. 假設, suponer. 假設, suponer. 英俊, hermoso. 英俊, hermoso. 我, fértil. 我, fértil. 因此, por lo tanto. 因此, por lo tanto. 因此, por lo tanto. 因此, por lo tanto. jian qi, vacaciones. 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 jian qi, organización. 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 herir shanghai herir zhengge todo zhengge todo zhengge todo tchau saltar tchau saltar tchau saltar tchau saltar qi shu contar qi shu contar qi shu contar qi shu contar tarro tarro guan tarro guan tarro fang zhi evitar fang zhi evitar fang zhi evitar fang zhi evitar jingze jingze espejo jingze espejo jingze espejo jingze espejo espejo jingze 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 vacaciones organización 傷害 herir 傷害 整個 跳 saltar 技術 contar 技術 contar 灌 tarro 防止 evitar 镇子 espejo espejo entrenar 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 半 mitad 半 mitad 战争 guerra 战争 guerra 战争 guerra 二十五美分硬币 trimestre 二十五美分硬币 trimestre 二十五美分硬币 trimestre 二十五美分硬币 trimestre 结束 fin 结束 fin 结束 fin 结束 fin 对待 tratar 对待 tratar 对待 tratar 对待 tratar 相信 creer 相信 creer 相信 creer 相信 creer 鬼 fantasma 鬼 fantasma 鬼 fantasma 鬼 fantasma 科技 truco tвиг truco 收场 cosecha Shou cheng Kosecha Shou cheng Kosecha Shou cheng Kosecha Pei yang Entrenar Pei yang Entrenar Tan Mitad Tan Mitad Zan zeng Guerra Zan zeng Guerra 25 mei feng ing bii Trimestre 25 mei feng ing bii Trimestre Cheshu Fin Cheshu Fin Doi dai Tratar Doi dai Tratar Shangshin Kreer Shangshin Kreer Kwey Fantasma Kwey Fantasma Kwee ji Kwee ji Truko Kwee ji Kwee ji Truko Shou chang Kosecha Shou chang Kosecha Kwee ji Kwee ji 以来 样式 样式 传统 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 Horar Chídao Horar Chídao Horar Xí Occidental Xí Occidental Xí Occidental Xí Occidental Kaisi Empezar Kaisi Empezar Kaisi Empezar Kaisi Empezar Hongshui Inundar Hongshui Inundar Hongshui Inundar Hongshui Inundar Zaihai Desastre Zaihai Desastre Desastre Zaihai Desastre Zaihai Desastre Bing Relig đo Kain SD Kain Kain Dpre Tradicional. Tradicional. Crecimiento. Crecimiento. Orar. Occidental. Occidental. Empezar. Inundar. Inundar. Zaihai. Desastre. Zaihai. Desastre. Terremoto. 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 Viento. Fong. Viento. Fong. Viento. 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 Todavía. 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 tous. Todavía. 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 destruir. Estallar. Estallar. Fungbau. Tormenta. Fungbau. Tormenta. Fungbau. Tormenta. Fungbau. Tormenta. Wuanchan. Cena. Wuanchan. Cena. Wuanchan. Cena. Wuanchan. Cena. Wuanchan. 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 Wuanchan DÍREN, TERREMOTO, DÍREN, TERREMOTO. FÚNG, VIENTO, FÚNG, VIENTO. RENRAN, TODAVÍA, RENRAN, TODAVÍA. FÚI, CENIZA. POROI, DESTRUIR. BÓFÁ, ESTALLAR. BÓFÁ, ESTALLAR. FÚNGBAU, TORMENTA. FÚNGBAU, TORMENTA. WANCHAN, CENA. WANCHAN, CENA. NEI, DENTRO. NEI, DENTRO. MÁIZANG, ENTERRAR. MÁIZANG, ENTERRAR. CHULA, EXCEPTO. CHULA, EXCEPTO. CHULA, EXCEPTO. CHULA, EXCEPTO. CHULA, EXCEPTO. CHULA, BATERÍA. CHULA, EXCEPTO. Caridad Guayu Monstruo Guayu Monstruo Guayu Monstruo Guayu Monstruo 完成 Completar 完成 Completar 完成 Completar 完成 Completar 未来 futuro 未来 futuro 未来 futuro 未来 futuro Lei cansado Lei cansado Lei cansado Lei cansado jāshu 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 速度, velocidad,速度, 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 velocidad. 除了, excepto,除了, excepto. 電池, batería,電池, batería. 慈善機構, caridad,慈善機構, caridad. 怪物, monstruo,怪物, monstruo. 完成, completar. 完成, completar. 未来, futuro. 累, cansado. 累, cansado. 驕駛, conducir. 驕駛, conducir. 敢, sentido. 敢, sentido. 速度, velocidad. 速度, velocidad. 推, empujar. 推, empujar. 驕駱, comprobar. 驕駱, comprobar. 驕駱, comprobar. 驕駱, comprobar. 驕駱, comprobar. 成本, costo. 成本, costo. 成本, costo. 成本, costo. 翅膀, ala. 翅膀, ala. 翅膀, ala. 翅膀, ala. 系统, sistema. 系统, sistema. 系统, sistema. 系统, sistema. 工资, baga. 工资, baga. 工资, baga. 工资, baga. 世紀 Siglo 世紀 Siglo 世紀 Siglo 世紀 法案 Acto 法案 Acto 法案 Acto 法案 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 舀, mordedura 推, empujar 教宴, comprobar 教宴, comprobar 成本, costo 成本, costo 翅膀, ala 翅膀, ala 系統, sistema 系統, sistema 工资, paga 世紀, siglo 法案, acto 法案, acto 世界, mundo 世界, mundo 舀, mordedura 舀, mordedura 舀, hacer 舀, hacer Hacer 其中 entre 古 古 古 駕 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 un misterio. 简单, sencillo. 簡單, sencillo tumba tumba herramienta valioso hacer hacer 其中 entre 古 測量 medida 神秘 misterio 簡單, sencillo tumba 工具 herramienta 工具 herramienta 有價值 valioso 有價值 valioso ladrillo 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 emperador huang di emperador huang di emperador huang di emperador emperador 交通 tráfico flanti pul tráfico flanti tráfico flanti ăn prensa Prensa. Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Prensa. 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 Chorro. Prensa. Chorro. Prensa. 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 Enfocar. Prensa. 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 hacia jinzita pirámide jinzita pirámide jinzita pirámide jinzita pirámide juan ladrillo juan ladrillo huang di emperador huang di emperador jiao tong tráfico jiao tong tráfico an prensa an prensa biyou amigo por correspondencia biyou amigo por correspondencia pen she chorro pen she chorro fan da enfocar fan da enfocar luohau retraso luohau retraso retraso wang hacia wang hacia jing jinzita pirámide jinzita pirámide wai exterior wai exterior wai exterior wai aeropuerto aeropuerto fergijichang aeropuerto fergijichang aeropuerto super 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 pupping pavimentar pulping pavimentar pavimentar pulping pavimentar renchen serio renchen serio renchen serio renchen serio rén chen saludar saludar, ingje, saludar, ingje, saludar, ingje, saludar, ZUNGJÁ, INCREMENTAR RÁN ER, TODAVÍA RÁN ER, TODAVÍA ANGUI, COSTOSO ANGUI, COSTOSO ANGUI, COSTOSO SÍBAY, FALLAR SÍBAY, FALLAR SÍBAY, FALLAR SÍBAY, FALLAR WÁI, EXTERIOR WÁI, EXTERIOR FÍJÍ TRÁNG AERAPUERTO FÍJÍ TRÁNG AERAPUERTO CHO, SUPER CHO, SUPER PÚPING PÁVIMENTAR PÚPING PÁVIMENTAR RENGZÈN SERIO RENGZÈ SERIO RENGZÈ SALUDAR RENGZÈ SALUDAR ZŒNGJÁ ZŒNGJÁ INCCREMENTAR ZŒNGJÁ INCCREMENTAR RENGZÈ 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 gyŷ In Clinical SWETZCEL 失敗 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 文化 cultura 文化 cultura 文化 cultura 文化 cultura 孤独 solitario 孤独 solitario 孤独 solitario 孤独 solitario 偷 robar 偷 偷 robar 偷 robar 雞 pollo 雞 pollo 雞 pollo 完善 perfecto 完善 perfecto 完善 perfecto 实现 darse cuenta de 实现 darse cuenta de 实现 darse cuenta de 实现 darse cuenta de que ya sea ya sea ya sea ya sea ya sea ya sea bi bi brazo bi brazo bi brazo man ciego man ciego man ciego 文化 文化 cultura 文化 cultura 孤独 solitario 孤独 solitario cal tro robar tro robar jí pollo jí pollo ve 完 perfecto 完善 goal perfecto mes perfecto 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 完善 perfecto perfecto A pesar de que. Brazo. Ciego. Entrenador. Entrenador. Dirección. 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 Operación. 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 Gi. Polo. Polo. 功率. Poder. 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 Roda. Ruta 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 系列 serie 系列 serie 系列 serie serie 失去 perder 失去 perder 失去 perder 失去 perder 建議 sugerir 建議 sugerir 建議 sugerir 建議 sugerir 教練 entrenador 教练 entrenador 方向 dirección 指南 guía 手术 operación 手术 operación gi polo gi polo 功率 poder 功率 poder 路线 ruta 路线 ruta cílíe serie cílíe serie 失去 perder perder giangy sugerir giangy sugerir chú chí bíng galleta chú chí bíng galleta chú chí bíng galleta chú chí bíng galleta 快火 快活 alegre alegre 快活 alegre 快活 alegre 快活 alegre okay alegre diamante zá yán centelleo zá yán centelleo zá yán centelleo zá yán centelleo shou nao cumbre shou nao cumbre shou nao cumbre shou nao cumbre gu tambor gu tambor gu tambor gu tambor zhen zhen verdaderamente zhen verdaderamente zhen verdaderamente tuan yán reunión tuan yán reunión tuan yán reunión tuan yán reunión 分离 separar 分离 separar 分离 separar 分离 separar 区別 diferencia 区別 diferencia 区別 diferencia 区別 diferencia 区其餅 galleta 曲奇饼 galleta 快活 alegre 快活 alegre 钻石 diamante 钻石 diamante 眨眼 centelleo 眨眼 centelleo 首脑 cumbre 首脑 cumbre 鼓 tambor tambor 真 verdaderamente zen verdaderamente 团圈 reunión 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 分離 separar 分離 separar 分離 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 minusválido. zhengfu. conquistar. zhengfu. conquistar. zhengfu. conquistar. zhan. inmersión. zhan. inmersión. zhan. inmersión. zhan. inmersión. zhan. inmersión. zhan. 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 zhan Chou lô feo. Ma. Caballo. Ma. Caballo. Ma. Caballo. Ma. Caballo. Chi shu. Tecnología. Chi shu. Tecnología. Chi shu. Tecnología. Chi shu. Tecnología. Ma. Lento. Ma. Lento. Ma. Lento. Ma. Lento. Kwan. Amplio. Kwan. Amplio. Kwan. Amplio. Kwan. Amplio. Dién hua. Teléfono. Dién hua. Teléfono. Dién hua. Teléfono. Dién hua. Minus válido. Zhengfu. Conquistar. Zhengfu. Conquistar. Zhan. Inmersión. Zhan. Inmersión. Zhengfu. Xin ai. Hamado. Xin ai. Hamado. Chou lou. Feo. Chou lou. Feo. Ma. Caballo. Ma. Caballo. Zhengfu. Tecnología. Zhengfu. Tecnología. Man. Lento. Man. Lento. Kwan. Amplio. Kwan. Amplio. Dién hua. Teléfono. Dién hua. Teléfono. Nào. Cerebro. Nào. Cerebro. Nào. Cerebro. Nào. Cerebro. Duan. Corto. Duan. Corto. Duan. Corto. Duan. Corto. Gianghuan. Intercambiar. Gianghuan. Intercambiar. Gianghuan. Intercambiar. Intercambiar. Jihu bu. Apenas. Jihu bu. Apenas. Apenas. Quien. Dirigir. Quien. Dirigir. Quien. Dirigir. Míncipe. Permitir. Míncipe. Permitir. Yíncipe. Permitir. Yíncipe. Permitir. In yue jia. Músico. In yue jia. Músico. In yue jia. Músico. Yánchú. Realizar. Yánchú. Realizar. Yánchú. Realizar. Yánchú. Realizar. Yánchú. 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 Cuidado 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 Nau Cerebro Nau Cerebro Duan Corto Duan Corto Gianghuan Intercambiar Gianghuan Intercambiar Jiju bu Apenas Jiju bu Apenas Chien Dirigir Chien Dirigir Yunshi Permitir Yunshi Permitir Dan MINY dic planning forgot Musician Musician Jiju bu Real Ichar Jiju bu Ya keb Jiju bu Piloto Faishingyuan Piloto Guanshin Cuidado Guanshin Cuidado Dúlí Independencia Dúlí Independencia Dúlí Independencia Dúlí Independencia Cheongwei Volverse Cheongwei Volverse Cheongwei Volverse Cheongwei Volverse Bisai Concurso Bisai Concurso Bisai Concurso 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 Sase Compañelismo Compañelismo Sase Compañelismo Sase 語音 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 唱詩班 コロ 唱詩班 コロ 唱詩班 コロ 唱詩班 コロ 羞愧 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 Multitud. Menos. Y fen cien. Centavo. Y fen cien. Centavo. Y fen cien. Centavo. Yifengqian Centavo Duli Independencia Duli Independencia Chengwei Volverse Chengwei Volverse Bisai Concurso Bisai Concurso Changshuijin Compañerismo Changshuijin Compañerismo Yuyin Voz Yuyin Voz Changshuijin Coro Changshuijin Coro Xiuquui Avergonzado Xiuquui Avergonzado Rengshuijin Multitud Rengshuijin Multitud Yifengqian Centavo Lushy Abogado Lushy Abogado Lushy Abogado Zong Pesado Pesado Zong Pesado Zong Pesado Pesado Tongshuijin Comunicación Tongshuijin Comunicación Tongshuijin Zonghi Escritorio ... Zonghi Escritorio Gran Zonghi Gel Sitio Web 网站, sitio web 网站, sitio web 网站, sitio web huaji, cómic huaji, cómic huaji, cómic huaji, cómic shouthi, portátil yungli, milla yunghi, dieta yunghi, dieta yunghi, dieta yunghi, dieta 100,000,000,000 100,000,000,000 百万 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 律师 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 重 重 重 重 通訊 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 comunicación 桌面 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 网站 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 手提 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 英里 斤 英里 斤 饮食 dieta 饮食 dieta 百万 million 百万 百万 million 优秀 优秀 器 좋은 优秀 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 Teatro. Tuyuan. Teatro. Siangshi. Desaparecer. Siangshi. Desaparecer. Siangshi. Desaparecer. Gyuzi. Frase. Gyuzi. Frase. Gyuzi. Frase. Gyuzi. Frase. Tud liao. Pintar. Tud liao. Pintar. Tud liao. Pintar. Ban gong shi. Oficina. Ban gong shi. Oficina. Ban gong shi. Oficina. Ban gong shi. Oficina. Shao shu. Pocos. Shao shu. Pocos. Shao shu. Pocos. Shao shu. Pocos. Ming xin pián. Tarjeta postal. 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 Jing yán. Experiencia. Jing yán. Experiencia. Jing yán. Experiencia. Jing yán. Sucio, zhang, sucio, zhang, sucio, zhang, sucio. Youshiou, excelente, youshiou, excelente. Juyuan, teatro, juyuan, teatro. Xiao shi, desaparecer. Xiao shi, desaparecer. Gyu zi, frase. Gyu zi, frase. Tud liao, pintar. Tud liao, pintar. Ban gong shi, oficina. Ban gong shi, oficina. Shao shu, pocos. Shao shu, pocos. Ming xin pien, tarjeta postal. Ming xin pien, tarjeta postal. Jing yen, experiencia. Jing yen, experiencia. Zang, sucio. Zang, sucio. Zang, sucio. Argento, ber ? Shih tuku. Ber ? Shih tuku. Ber ? Shih tuku. Zong, se. Marron. Zong, se. Marron. Zong, se. Marron. R. Mientras. R. Mientras. Cienbi. Lápiz. Cienbi. Lápiz. Cienbi. Lápiz. Cienbi. Lápiz. Movimiento. 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 Ficción. 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 試圖, ver 棕色, marrón 而, mientras 而, mientras 鉛筆, lápiz 運動, movimiento 小說, ficción 小說, ficción 脂肪, gordo 脂肪, gordo 信封, sobre 信封, sobre 選擇, escoger 選擇, escoger 雜誌, revista 雜誌, revista 周期, ciclo 周期, ciclo 周期, ciclo 周期, ciclo 圖書館, biblioteca 圖書館, biblioteca 圖書館, biblioteca 圖書館, biblioteca 圖書館, biblioteca 站, estación 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 Pianista, cancín ya, pianista. 上升, subir. 行程, formar. ¿Por qué? ¿Por qué? Nube. 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 Buda, del sur. NANBUDDA, del sur. NANBUDDA, del sur. ZOUQI, ciclo. ZOUQI, ciclo. TUSHUGUAN, biblioteca. ZAN, estación. ZAN, estación. ¡GANCINJA, pianista! ¡GANCINJA, pianista! ¡SAMSHEN! SUBIR! Subir Formar ¿Por qué? ¿Por qué? Øn Nube Nube Corriente Corriente Nán Buda Del sur Nán Buda Del sur Háblas 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 Habla Háblas Háblas Tó Háullido Tó Háullido Háúllido Háullido 大街, avenida 大街, avenida 国民, nacional 国民, nacional 冰雨, objeto 冰雨, objeto 冰雨, kanon 冰雨, palomitas de maíz Palomitas de maíz Gúdian Clásico Gúdian Clásico Gúdian Gúdian Clásico Gúdian Clásico Hepingda Pacífico Hepingda Pacífico Hepingda Pacífico Hepingda Pacífico Estudio Estudio Gónzo Si Estudio Gónzo Si Estudio Gúdian Zipa Gúdian Zipa Gúdian Gúdian Zipa Gúdian Zipa Esa Hいます Esa Gúdian Cán 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 Sono 디 Cán 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 Nacional Objeto Palomitas de maíz Palomitas de maíz Clásico Pacífico Estudio Estudio Cita Cita Se不是 timeframe 恭喜 Clásico Provedo Comunification Comunification compares medio.温度. temperatura.温度. 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 temperatura. 温度. contaminar.温度. contaminar. 報告. informe.報告. 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 informe. 冰. hielo. 融化. derretir. 融化. derretir. 快速. rápido. rápido. 快速. rápido.快速. rápido. 雨. lluvia. 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 Especial. Pyeongchang. Promedio. Pyeongchang. Promedio. Wentú. Temperatura. Wentú. Temperatura. Wurran. Contaminar. Wurran. Contaminar. Bougao. Informe. Bougao. Informe. Bing. Hielo. Bing. Hielo. Ronghua. Derretir. Ronghua. Derretir. Kaisu. Rápido. Kaisu. Rápido. Uy. Lluvia. Uy. Lluvia. Xiamien. Abajo. Xiamien. Abajo. Xiamien. Abajo. Xiamien. Abajo. Eto. Xiamien. Xiamien. Mezimie. Kemar. Xiamien. Empez. Eto. Xiamien. Eto. clima yung-siang efecto yung-siang efecto yung-siang efecto yung-siang efecto 水平 nivel 水平 nivel 水平 nivel 水平 nivel 生產 produce 生產 produce 生產 produce 生產 produce ti bajo ti bajo ti bajo ti bajo 難 difícil 難 difícil 難 difícil 難 difícil a lo largo 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 чем chi能 钱包, billetera 下面, abajo 下面, abajo 烧烧, quemar 气候, clima 影响, efecto 影响, efecto 水平, nivel 水平, nivel 生产, produce 生产, produce 地, bajo 地, bajo 难, difícil 难, difícil 延, a lo largo 延, a lo largo 钱包, billetera 钱包, billetera 罢工, huelga 决定, decidir 决定, decidir 课程 课程 厕所 或 ifng 科程 课程 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 splendid 船 桌 bote 海 mar 睡著 dormido 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 上 sobre 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 de madera de madera mu de madera mu de madera siachen lavabo siachen lavabo siachen lavabo bucear bagong huelga bagong huelga 決定 決定 decidir 決定 decidir 課程 curso curso 課程 curso chuan chuan bote chuan bote hay mar hay mar mar 睡著 dormido 睡著 dormido chuan en empat las αι en empat De madera. Mu. De madera. Xanchen. Lavabo. Xanchen. Lavabo. Cien shui. Bucear. Cien shui. Bucear. Yin. Plata. Yin. Plata. Yin. Plata. Yin. Plata. Poli. Vaso. Poli. Vaso. Poli. Vaso. Nangyuan. Energía. Nangyuan. Energía. Nangyuan. Energía. Nangyuan. Energía. Fengshan. Ventilador. Fengshan. Ventilador. Fengshan. Ventilador. Fengshan. Ventilador. Nangyuan. 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 Hada Cuénto 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 Suoyu zhe Propietario Suoyu zhe Suoyu zhe Propietario Suoyu zhe Propietario Huenci Suerte Huenci Suerte Huenci Suerte Huenci Suerte Hing Fila Hing Fila Hing Hila Hing Quintana Hing Plata Hing Plata Póle Vaso Póle Vaso NANYUAN, ENERGÍA, NANYUAN, ENERGÍA FONGSAN, VENTILADOR, FONGSAN, VENTILADOR ZIYUAN, FUENTE, ZIYUAN, FUENTE 仙女, HADA 故事, CUENTO 所有者, PROPIETARIO 運氣, SUERTE XING, FILA DUGI, CELOS DUGI, CELOS DUGI, CELOS BAY, NORTE BAY, NORTE BAY, NORTE 灰色 gris 灰色 gris 灰色 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 gris 現金 efectivo 現金 efectivo 現金 efectivo 現金 cadena cadena 事故 accidente 事故 accidente 事故 accidente 事故 accidente regreso 返回 regreso 作bie engañar 作bie engañar corte 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 sin shen mente xin shen mente xin shen mente xin shen mente duji celos duji celos BAY NORDE BAY NORDE 灰色 gris 灰色 gris 現金 efectivo 現金 efectivo lien cadena cadena 事故 accidente 事故 accidente 返回 regreso 返回 regreso regreso 作bie engañar 作bie engañar corte 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 xin shen mente xin shen mente 發現 descubrir descubrir 發現 descubrir 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 explique 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 shuoming explique keshue científico keshue científico keshue científico keshue científico shiyan experimentar shiyan experimentar 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 shiyan experimentar experimentar 目的 propósito muti propósito muti propósito muti propósito 某柴 algún lado 某 algún lado 某 algún lado 某 algún lado Thysne Shih mojado Shih mojado Zey ladrón Zey ladrón Zey ladrón Zey ladrón Farguán juez Farguán juez Farguán juez Farguán juez Farguán Descubrir Farguán Descubrir Shouming Explique Shouming Explique Keshue Científico Keshue Científico Shijian Experimentar Shijian Experimentar Múdi Propósito Múdi Propósito Mouchu Algún lado Mouchu Algún lado Tiengah Cisne Tiengah Cisne Tiengah Shih Mojado Shih Mojado Shih Zey Ladrón Zey Ladrón Ladrón Farguán Fafguán Juez 可怜, lástima 可怜, lástima 烘好, hornear 烘好, hornear 新鲜, fresco 新鲜, fresco 新鲜, fresco 新鲜, fresco 继续, continuar 继续, continuar 继续, continuar 继续, continuar 突然, repentino 突然, repentino 突然, repentino 突然, repentino 呼吸, respirar 呼吸, respirar 呼吸, respirar 继续, asesorar 明治的, sabio 明治的, sabio 明治的, sabio 应比, acuñar 应比, acuñar 应比, acuñar 应比, acuñar 同学 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 hong hao, hornear xin sien, fresco jì shù, continuar jì shù, continuar tù ràn, repentino tù ràn, repentino huù xi, respirar huù xi, respirar chèng gào, asesorar chèng gào, asesorar mìng zhì dè, sabio mìng zhì dè, sabio yìng bì, acuñar yìng bì, acuñar tòngshìu, compañera de clases tòngshìu, compañera de clases 先生, señor ya 通過 via 通過 via 屋頂 techo 屋頂 techo 屋頂 techo 屋頂 techo 攀爛 codicioso 攀爛 codicioso 攀爛 codicioso 攀爛 codicioso 標題 título 標題 título 標題 título 標題 título 曾經 siempre 曾經 siempre 曾經 siempre 曾經 siempre 曾經 siempre café Cáfédién 滑雪 先生 先生 袋鼠 已經 ya 通過 via 屋頂 屋頂 灘 codicioso 灘 codicioso 標題 título 標題 título 曾經 siempre siempre café 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 滑雪 esquí 滑雪 esquí 走道 pasillo 走道 pasillo 走道 pasillo miembro 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 miembau店 panadería miembau店 panadería miembau店 panadería 智慧 sabiduria 智慧 sabiduria 智慧 sabiduria 智慧 sabiduria 智慧 calma 冷靜 calma 冷靜 calma 冷靜 calma 緊張 nervioso 緊張 nervioso 緊張 nervioso bi pared bi pared bi pared bi pared liang brillante liang brillante liang brillante liang brillante huan zhe paciente huan zhe paciente huan zhe paciente huan zhe paciente sihu parecer sihu parecer sihu parecer sihu parecer zoudao pasillo huiyuan miembro miénbaudien panadería miénbaudien panadería zihui sabiduría lenching calma jincang nervioso jincang nervioso bi pared bi pared liang brillante liang brillante huan zhe paciente huan zhe paciente sihu parecer sihu parecer jian yu prisión jian yu prisión jian yu prisión jian yu prisión jian yu sui tarifa jian yu sui tarifa jian yu c prest f jian cha cruzar jian cha cruzar jian cha cruzar jian cha cruzar cruzar 事实 hecho 事实 hecho 事实 hecho 欣赏 apreciar 欣赏 apreciar 欣赏 apreciar 欣赏 apreciar 押 pato 押 pato 押 pato pato 槍 pistola 槍 pistola 槍 槍 pistola 槍 pistola 騎 bandera 騎 bandera 騎 bandera 騎 bandera opinión 意見 opinión 很快 con rapidez 很快 con rapidez 很快 con rapidez 很快 con rapidez 監獄 prisión prisión 監獄 prisión prisión suai tarifa suai tarifa 交差 cruzar 交差 cruzar 事實 事實 hecho 事實 hecho 事實 hecho 欣赏 apreciar 欣赏 apreciar 欣赏 apreciar 欣 pato ya pato 槍 槍 pistola 槍 pistola 槍 pistola 槍 槍 bandera 槍 bandera 槍 bandera 意見 opinión 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 很快 con rapidez 很快 con rapidez 當然 ciertamente 當然 ciertamente 當然 ciertamente 當然 ciertamente fu hua escotilla fu hua escotilla fu hua escotilla fu hua escotilla 市長 halcalde 市長 halcalde 市長 halcalde 市長 halcalde nii ai mi mar nii ai mi mar nii ai mi mar nii ai mi mar mi mar nii ai ying de ganar 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 Cortina Canglian Cortina Canglian Cortina Canglian Cortina 足球 Fútbol 足球 Fútbol 足球 Fútbol Fútbol Huayy Mentira Huayy Mentira Huayyi Mentira Huayyi Mentira X Dalai Hanabón X Dalai Hanabón X Dalai Hanabón DANG RAN CIERTAMENTE FU HUA ESCOTILLA FU HUA ESCOTILLA SHI ZANG ALCALDE SHI ZANG ALCALDE SHI ZANG SHI ZANG CAMPANA SHI ZANG CAMPANA NI AI MI MAR NI AI MI MAR YING DE GANAR YING DE GANAR CHANG LIAN CORTINA CHANG LIAN CORTINA ZU CHIOU FUTBOL ZU CHIOU FUTBOL MENTIRA 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 MENTIRA